Muy buenas noches compañeras, compañeros diputados, los ciudadanos que nos encuentran en el día de hoy acompañándonos y a todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Desde hace más de cinco años, para ser más precisos, desde el pasado 23 de marzo de 2018, mediante decreto número 160 publicado en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo, existe una nueva ley de participación ciudadana en el Estado. La participación ciudadana es el derecho para intervenir y participar individual o colectivamente en las decisiones públicas, en la formulación y evaluación de las políticas, programas y actos de gobierno, contribuyendo a la solución de problemas de interés general y al mejoramiento de las normas que regulan las relaciones de la comunidad, se encuentra regulada desde nuevo en nuestra ley de participación ciudadana en el Estado, misma que, como he dicho, fue aprobada desde hace más de cinco años. Asimismo, debe considerarse que desde marzo de 2018, se publicaron reformas a diversos artículos de la ley de los municipios del Estado de Quintana Roo, entre otros, el numeral 198 que establece los órganos de participación ciudadana y aquellos a los que tiene derecho el ciudadano a integrar, como el Consejo Consultivo Ciudadano, los comités ciudadanos y los comités de vecinos, otorgándole de igual manera 180 días para que los ayuntamientos realicen los ajustes a su reglamentación municipal a fin de implementar dichos órganos de participación ciudadana. Nuestra Constitución Federal y Local, así como la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo, los ayuntamientos tienen la facultad para aprobar los reglamentos y cualquier disposición administrativa de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organizen la administración municipal, que regulen las materias, procedimientos, funciones, así como los servicios públicos de su competencia, y tienen la obligación de asegurar la participación ciudadana y vecinal. Es así que para quienes integramos la Comisión de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, conscientes de la importancia de que las y los ciudadanos intervengan y participen en las decisiones públicas contribuyendo a la solución de problemas de interés general, y al mejoramiento de las normas que regulan las relaciones en la comunidad con el municipio, nos permitimos elevar para la resolución de ustedes, compañeras y compañeros diputados, el acuerdo para que se exhorte respetuosamente a los honorables ayuntamientos de los municipios de Cozumel, Felipe Cariopuerto, José María Morelos, Tulum, Puerto Morelos, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas, a dar cumplimiento al establecido en la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo, garantizando con ello y haciendo efectivo los mecanismos de participación ciudadana ya reconocidos en favor de todos las y los quintanarroenses. Es cuanto. Gracias.